Una nueva alarma se encendió luego de que el presidente Gustavo Petro llamara a consultas a la delegación del gobierno en la mesa de diálogos con el ELN tras la masacre de 12 militares en el Carmen, región del Catatumbo. Es una cosa aterradora, es una sangría tremenda, nadie puede siquiera mirar eso con miseración, es un acto muy grave contra jóvenes que están defendiendo a los colombianos, francamente es inaceptable. El senador Humberto de la Calle, quien tiene una amplia experiencia en los diálogos de paz, da varias hipótesis como salida a este panorama de violencia e incumplimiento. Plantea una especie de tregua temporal. Lo que el gobierno podría hacer es hacer explícito como ha ocurrido en el pasado, vamos a seguir negociando, porque lo que sí no me parece, y yo sé que esto es muy impopular, es la petición de que se levante la mesa. Me parece un error, yo creo que hay que persistir, precisamente el horror que producen estos hechos es el que debe motivar más a la sociedad colombiana a lograr éxito en las negociaciones con el ELN. Para el integrante de la Comisión de Paz, es necesario que se mantenga la mesa de negociaciones, pero aclarando las reglas del juego. Es muy triste decirlo, estamos en una especie de sin salida los colombianos, pero de ese escenario el único, creo yo, sí es intentar negociar rápidamente con el ELN y eventualmente decretar una tregua. En conclusión, es necesario mantener la mesa de negociación, pedirle al ELN que haga un cese al fuego unilateral temporal de fuego para permitir que la mesa tome más cuerpo y que llegue a generar confianza para dar el paso del cese definitivo.